Hola a todos y bienvenidos un domingo más a mi canal. Yo soy Esther y este es el canal de Sterling Wonderland. Madre mía de mi vida, este resfriado no hace más que empeorar. No escucho nada por el oído derecho, lo tengo totalmente taponado y grabar así es lo más bizarro que he hecho nunca. Bueno chicos, como sabréis, la semana que viene es la semana como de las ferias de arte aquí en Madrid y estoy súper emocionada, tengo muchísimas ganas porque me encanta esta época de febrero artística y molona y quería haceros un vídeo un poco hablando de estos temas, hablando de las tres ferias principales que hay, dando un poco unas recomendaciones acerca de ellas y además quería daros también como de cinco adquisiciones de arte, cinco obras que hemos adquirido aquí en la familia, que hemos comprado o que hemos ganado, bueno ahora veréis, que considero que fueron como muy especiales y hay una historia detrás. Así que bueno, espero que os interese este vídeo así más artístico para poneros un poco así a tono para recibir con fuerza esta semana de arte en Madrid que me encanta y que hay que apoyar muchísimo y para todos los que tengan interesados en visitar estas ferias, espero que os sea muy útil, que os entren ganijas, así que vamos allá y ¡dentro vídeo! Madre mía, mi vida, en serio, no sabéis lo raro que es porque no me escucho bien, no sé si tengo la voz como de resfriado, la tengo normal porque como no oí con nada por este oído. Vamos a hablar primero de las tres ferias principales que hay en Madrid, la semana que viene del 20 al 26 de febrero y por favor para todos los que estéis aquí o vengáis a Madrid en esas fechas, tenéis que ir a visitar alguna porque es que es una maravilla y la cantidad de inspiración y de ideas que se cogen en estos sitios es genial, o sea, a mí me encanta, lo recomiendo muchísimo. Pues la primera y la más famosa, como supongo que mucha gente ya conocerá, es Arco, la feria de Arco de Madrid y esta feria se hace en Ifema, por ahí un poco por las afueras y es la más grande de todas, por lo tanto recomiendo ir con tiempo y además tampoco obsesionarse con verlo todo porque cuando te metes en este tipo de exposiciones, ferias, con tanta cosa por todas partes, es un poco como cuando vas al prado, ¿no? Que es imposible verlo todo porque te agobias, te cansas, entonces hay que ir bien desayunado y con energía. Y con una buena cámara de fotos para apuntar y anotar todo lo interesante. Y esta feria abre el día 22, que es miércoles, el miércoles que viene, y el miércoles y el jueves están viertos solamente para VIP, para pase VIP, que yo creo que iré el miércoles por la mañana a la inauguración y haré vlog para que lo veáis todo. Y luego está viertos al público de viernes a domingo. Evidentemente, como podéis imaginaros, el mejor día para ir en este caso sería viernes y por la mañana porque hay más gente trabajando porque el fin de semana se llena de muchísima gente y si ya de por sí la cantidad de información y de obras que se muestran y de galerías que exponen es enorme, pues encontrártelo todo lleno de muchísima gente es un poco todavía más agobiante o cuanto menos complejo. Otra cosa muy guay de Arco, si podéis ir a visitarlo y si tenéis la oportunidad, es visitar la sala VIP porque la sala VIP cada año la diseña un estudio de arquitectura o unos diseñadores diferentes y es muy interesante ver cómo se monta un espacio que va a durar simplemente una semana, entonces se puede experimentar más en él. El año pasado lo diseñó Izaskun Chinchilla, de la que ya os hablé en el vídeo de hace dos semanas, recomendando el estudio de arquitectura y me pareció genial. Es uno de los mejores diseños y espacios de sala VIP que he visto. Evidentemente, además yo soy muy fan de Izaskun. Y otro que me gustaría destacar especialmente es el diseño que hizo el año anterior Zara Home, que era totalmente Wonderland Alicia, precioso, floreado. Y es que el diseño se basaba en una especie de jardín de flores, invernadero, precioso, con mil olores, con mil colores, con texturas diferentes, súper acogedor. Y además, para desconectar un poco de esta saturación de arte por todas partes cuando estás visitando la feria, pues entrabas ahí y era entrar como en un oasis y fue precioso, la verdad que me encantó. La segunda feria de la que quiero hablaros es una feria de arte más emergente, pero que también me gusta mucho y se llama Just Mad. También tendrá lugar en Madrid la semana que viene. Creo que empieza el martes y acaba el domingo, pero bueno, dejaré citas exactas aquí debajo. Y esa feria, digamos que si hay algo que trabaja con artistas más reconocidos o que tienen ya más trayectoria, pues he puesto trabajos de artistas más jóvenes y más emergentes. Y me encanta porque es una manera genial de descubrir cosas y si te interesa comprar alguna pieza, los precios también son más baraticos y más asequibles. Y está muy bien, ¿no? Apoyar a la gente joven, a la arte emergente, porque es el futuro y el futuro... Pues hay que apoyarlo y hay que creer en él siempre. Y esta feria se celebra en el COAM, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, que está en la calle Hortaleza, muy en el centro, así que está genial. Y recomiendo mucho que lo visitéis porque se descubren cosas diferentes, tiene un toque así más fresco... Y luego hay una tercera feria que también está muy bien y que se organiza en un sitio precioso, en el Palacio de Cibeles, aquí en Madrid, en el Palacio de Cristal. Y es la Feria Arts Madrid, que es una feria que es más pequeña que Arco, más rápida de visitar, también más céntrica y que también os recomiendo que si estáis por el centro de Madrid este fin de semana que viene, os paséis a echarle un ojo porque merece la pena y está muy bien. Y bueno, es que yo creo que visitar estas cosas es genial y hay que aprovecharlo. Y ahora pasamos a hablar un poco de curiosidades y anécdotas que hemos tenido en mi familia al comprar quizás piezas de arte o cuando hemos adquirido algunas de ellas. Y es que bueno, ya sabéis que somos unos fanáticos del arte, me encanta a mí, a mi madre también, a mi hermana también. Mi madre nos lo ha transmitido muchísimo y estamos súper agradecidas porque hemos tenido la oportunidad de visitar no solamente ferias aquí en España sino también en Suiza, en Basilea, Art Basel, que es una de las más importantes del mundo, en Miami, Art Basel Miami, en Londres estuve ahora en Fritz, también hace poco que os dejo por aquí el vlog si no lo habéis visto, en muchísimas. Y voy a empezar a hablaros de cinco como obras o adquisiciones especiales que hemos tenido aquí en la familia. La primera de todas es como muy personal y muy mía. Es una de mis artistas favoritas, creo que ya os he hablado de ella en algún vídeo. Y se llama Saelia Aparicio y trabaja con ese toque un poco misterioso, oscuro pero también colorista, muy plástico en toda su obra y me encanta, muy ilustrativo también. Y yo me inspiré mucho, ya lo dije, en ella cuando empecé todos mis dibujos y mis ilustraciones. Y con Sae, pues hay una historia muy especial. Os voy a contar, resulta que hay un festival de Madrid de música que muchos conoceréis, que se llama The Code y empezó, pues no sé qué año, por el 2010, por ahí. Pues en una edición de esas, creo que fue 2010, 2011, el festival organizó también como una parte muy artística dentro y es que había una exposición de diferentes artistas seleccionados que presentaban obras en él y esas obras no se podían comprar pero tú podías hacer un troque con el artista e intercambiar algo para llevártela. Es decir, ellos exponían la obra determinada y tú si te gustaba no podías ofrecerles dinero por ella pero podías ofrecerle pues algo diferente, algún tipo de experiencia. Por ejemplo, si tienes una casa en Londres, pues un fin de semana en mi piso de Londres con una guía turística que te va a enseñar los rincones más bonicos de la ciudad. De ese estilo, ¿no? Bueno. Y había allí una obra de Sae, yo como soy tan fan tenía que ir a intentar conseguirla y allí que fui y es una silla de madera antigua que tiene por debajo como una montaña que crece hacia abajo con un agujero y una chica ahí como encerrada, como si fuese una cueva. Muy misteriosa, muy raruna y muy wonderland y muy yo, que ya sabéis que me gusta lo bizarro. Y cuando la vi digo, vamos, esto tiene que ser mío. Y es verdad que yo muchas veces cuando compras una pieza de arte o te interesas por un artista pues te tiene que llegar, ¿no? O sea, quiero decir, en la vida muchas veces nos regimos por procesos mentales muy como determinados, muy racionales, pero al final lo que importa y lo que de verdad llega es el corazón. Es el corazón que es lo que te emociona y lo que de verdad consigue conectar contigo, un poco en todo y eso es lo que hay que buscar, hay que buscar eso siempre, ¿no? Yo es que de verdad que con esta artista tengo esa conexión muy especial y su obra me transmite eso, o sea, me inspira tanto que tener una pieza suya a mi alrededor pues es totalmente positivo. Y entonces lo que le ofrecí como para mí es algo muy especial y que yo consideraba que tampoco su obra es algo como muy materialista. Quería también de alguna manera jugar con ella en este truque y proponerle algo así un poco más raruno a ver si le sorprendía y le gustaba. Entonces lo que le ofrecía a cambio de su obra fue lo siguiente. Se escribía en un papelito y tú lo dejabas allí y luego cuando acababa la exposición pues los artistas veían y si algo no se había interesado, se ponían en contacto contigo y te daban la obra. Y lo que yo le ofrecía a ella fue como un pack de varias cosas. Lo primero que era muy random, pero es que esta artista muchas veces utiliza objetos que ya han sido usados o que ya han sido trabajados y los reinventa, les da otro toque, los interviene y me parece como muy interesante el concepto. Entonces le quería dar como un objeto mío, preciado, ¿no? Que me guste mucho para que ella a lo mejor pudiera hacer algo sobre él, intervenirlo, hacer un dibujo y convertirlo pues en una pieza de arte suya. Y entonces, bueno, yo tengo como un conocimiento así en mi círculo de amigos y sobre todo de la carrera y ahora del máster y es que tengo una escritura como un poco arabesca en los cuadernos y como súper pequeñita y tenía un cuaderno de estructuras de arquitectura de la época, todo de diagramas y con este tipo de letra, que era como muy preciado en mi clase y todo el mundo me lo pedía para exámenes, para tenerlo porque le parecía muy bonito y que estaba muy bien explicado y era como guay, me parece como chulo luego de repente sobre algo que ha escrito una persona que ha trabajado alguien, hacer un dibujo o intervenirlo. Y entonces se lo di, no es este cuaderno porque lo tiene ella, pero era como similar de estos así negros muy sencillos de páginas blancas y todo lleno de diagramas, de estructuras de arquitectura y cosas así como rarunas. Luego además de eso le ofrecí un dibujo mío que también si quería pues ella pudiera intervenir o bueno, hacer lo que quisiera con él que se llama Colgada en la Colada y que está entre los cinco primeros dibujos que hice hace ya muchos años. Y la tercera y última cosa y algo súper especial y es algo que le de mi abuelo que teníamos en casa que es una caja antigua con utensilios y cuchillas de afeitar del siglo XIX y que me parecía como una pieza de coleccionista total, súper chula con un toque así un poco raruno, bizarro, tétrico que a mí me atrae y que yo creo que a ella también le podría atraer y que también pues se podría intervenir, se podría guardar como objeto así con el que convivir una temporada y luego hacer algo con él, no sé. Pero bueno, me parecía algo especial y diferente. Entonces le perdí esas tres cositas y para mi gran felicidad cuando acabó la exposición me eligió a mí y me dio su pieza, la silla a cambio de lo que yo le había prometido y bueno pues fue genial, la verdad que me emocionó muchísimo, lloré cuando me enteré porque, jo, tampoco sabía si lo iba a coger y lo mío era así como más raruno y me hizo mucha ilusión que lo cogiera. Después de este rollazo que os he metido con Saelia vamos a pasar a la siguiente adquisición así guay y fue el año pasado con TT, algunos supongo que lo sabréis, lo dieron en la feria Just Mad de la que os he hablado antes el premio de la Fundación Pilar Titoler a jóvenes coleccionistas y en lo que consistía el premio básicamente es en que te daban una cantidad de dinero que tú podías invertir en la feria y coger alguna de las obras que había allí expuestas una más cara o dos, lo que fuera. Y pues desde ello pasamos un día súper estresado porque, no sé, todos los galeristas querían como absorbernos y decirnos compra esto, cógeme esto, no sé qué y no queríamos porque queríamos que fuera de verdad eso, ¿no? Y al final cuando compras una pieza pues a ver, el arte es un mercado y muchas veces piensas se revalorizará, no sé qué, no sé cuántas pero yo sinceramente creo que las cosas hay que cogerlas y adquirirlas con el corazón y crear un poco una colección que te represente y con la que tenías identificado y que hable un poco de ti porque eso al final es lo que tiene valor a largo plazo y lo que aporta pues un punto así original entonces yo me acuerdo de entrar a la sala y se me fueron los ojos totalmente vi las esculturas de David que bueno, el artista David Moreno y es que me enamoré, me enamoré, literal las casitas, todas hechas con cuerdas de piano de diferentes colores con ese toque mágico, misterioso con ese toque muy arquitectónico también ensoñador y no sabíamos, desde ello nos gustó muchísimo las dos además había una de ellas que se llamaba La Vía en Goss que era rosa fosforita y La Vía en Goss es una canción que no les he comentado alguna vez pero también es la canción como característica de mi madre desde hoy y mía y bueno, al final nos llevamos esa pieza y fue muy especial, ¿no? porque fue un regalo, fue un premio y a día de hoy me encanta cada vez que paso por el salón y la veo y la iluminación que tiene y la magia que me transmite además, su artista que me parece una persona excepcional David Unbesigo que está viendo este vídeo no sé, todo muy mágico y muy guay Tercera adquisición molona y chula que hicimos y curiosa fue en la feria de Just Mad me parece que desde hace dos años y fue también con mi madre en una galería de Barcelona con la que también tenemos mucha relación y que recomiendo mucho que vayáis a visitar si estáis por allí que se llama N2 Galería y es una pieza del artista Mario Soria que es muy curiosa porque es un dibujo que tiene como por los laterales un montón de muñequitos como de plástico pegados y es como una obra muy juguetona y muy, no sé, colorista y que yo creo que también la trae mucho al público infantil y lo chulo de estas piezas es que por detrás tienen una obra como oculta que solamente puedes ver si la quieres entonces tiene ese toque mágico muy chulo y lo curioso es que bueno, cogimos una de ellas que es una chica que está escribiendo en una máquina de escribir y cuando fuimos a preguntar si estaba disponible que cuánto valía y demás pues nos comentaron que no sabían todavía porque estaba reservada atentos por la casa real y es que claro nos imaginamos que esta pieza como tenía una chica escribiendo en la máquina de escribir pues tenía mucho que ver con Leticia con la reina actual de España porque ella es periodista y claro, era su mundo y tal y estaba reservada por ella pero al final no se la llevó y no la quedamos nosotros y a día de hoy la tenemos en la casa de Murcia y a mí es una pieza que me gusta mucho porque me recuerda un poco a ese momento es muy divertida y tiene esa historia detrás ¿no? que graciosa que siempre recordaré la puerta pieza muy especial a la que le tengo un cariño así diferente y es que a veces tienes un sitio en el que quieres poner una pieza de arte y no encuentras la adecuada hasta que un día de repente ves una que dices esto es realmente lo que va en ese sitio y tiene como esa magia también muy especial entonces esta pieza la compramos en Barcelona en la feria de arte y además hay que decir que también tengo buena relación con el artista lo conozco y es una persona encantadora es una pieza de Jorge Hernández y llevamos mucho tiempo interesada por la obra de este artista cuando íbamos a diferentes ferias pero no encontrábamos como en la pieza que dijéramos me encanta o es la que quiero y aquí en Madrid como habréis visto en el home tour supongo si no por aquí dejo el link pues tenemos una casa muy bonita pero la zona del salón no tiene demasiada iluminación porque es interior y nosotros somos una familia maíz de Rania nos gusta el mar somos de Murcia y esa parte como de mar de desconexión la llevamos muy dentro y es necesaria en nuestras vidas y aquí en Madrid evidentemente no hay mar y yo es algo que echo mucho de menos y parece que en el salón que teníamos faltaba como una ventana una ventana pues a un mundo así como más relajado fuera un poco de lo que viene siendo como la turbulencia y el caos de la ciudad y además con ese toque un poco más marítimo y vi este cuadro de Jorge en la feria swap de Barcelona y me encantó porque además de que estaba sola no estaba ni mi madre ahí ni nada y la llamé corriendo y le dije oye mira porque esto creo que va perfecto para el salón de Madrid es preciosa tiene también mucha magia tiene un tono azul súper relajante que va muchísimo con nosotras que me recuerda un poco a la casa que tenemos en Alicante que tenemos unas pistas de pájaros sobre todo el mar preciosas que va a aportar un poco el toque ese como de iluminación y de ventana que queríamos para nuestro salón y efectivamente creo que queda fenomenal no podía quedar mejor y le tengo mucho cariño mucho cariño porque además recuerdo como la compra yo allí en Barcelona y a mi madre que si no no si si venga cógelas es preciosa es perfecta tal TT también me encanta TT tampoco estaba en Barcelona no sé muy guay y ya por último otra pieza que a TT y a mi nos gusta mucho y que bueno también os aprovecharé para deciros que en estas ferias aparte de obras originales pues hay serigrafías que son series a lo mejor de una misma pieza entonces a precios más asequibles y que están muy bien y de la que voy a hablaros ahora es una de ellas y es una pieza del artista Sandra Paula Fernández que vimos mi hermana y yo en la feria de estampa aquí en Madrid también en septiembre y bueno fuimos en un primer momento porque tenía como ese toque un poco de cuento un poco ahora veréis que pieza es y lo entenderéis yo le llamo la Blanca Nieves lesbiana y es que nos encantó a TT y a mi además es una serie de 25 y la nuestra es la número 2 y fuimos a preguntar por ella y nos dijeron que sí que estaba disponible entonces nos dimos la ilusión pero luego nos fuimos a dar una vuelta por ahí y cuando volvimos de repente nos dijeron que no que se la había llevado otra persona y era como no no sé por qué de verdad que queremos la Blanca Nieves lesbiana fuera como fuera y nada cuando ya pensábamos que estaba todo perdido de repente viene la galerista y nos dice que al final no se la han llevado que es nuestra si la queremos y oye nos encantó porque fue como una cosa que nos hizo mucha ilusión a día de hoy lo tengo aquí en Madrid al lado de mi tocador molón con mi espejo de mi madrina Inés negro potente y es una pieza súper divertida fresca y vamos la Blanca Nieves lesbiana es que no me digáis que es una idea genial y nada chicos hasta aquí este vídeo variopinto cuanto menos porque de verdad con esta semana de resfriado sabía que quería grabar algo acerca de las ferias no sabía muy bien que yo pensaba bueno pues mira os comento un poco de qué va la historia por si a alguien le interesa quiere visitarlas y luego os cuento como anécdotas graciosas u experiencias bonitas que he tenido yo al adquirir piezas de arte y por supuesto diré que si alguno va a visitar alguna de estas ferias la semana que viene que me avise a ver si coincidimos si os puedo ver porque me encantaría yo voy a ir a Arco el miércoles y aparte de eso pues haré un vlog muy guay enseñar por aquí y nada chicos que darle a like si os ha gustado el vídeo así variopinto raruno a pesar de tener mi oído totalmente taponado que no sabéis lo raro que se me hace hablarle a la cámara en estas condiciones porque es súper molesto like también si os gustan los vídeos de estilo así más artístico y creativo os mando un besazo gigante que disfrutéis de esta semana artística en Madrid y hasta el domingo que viene adiós chau chau chau